Para nuestro productor Martín Lugones, esta canción tiene un significado especial. ¿Por qué? Me contaba que cada fin de año con su familia tiene cronometrado el momento, los 30 segundos antes de que el tema explote. Cuando explota comienza el nuevo año y lo festeja en la familia con la música y este tema que canta Maxi Truso. ¿De qué año es esto, Maxi? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, Juan. El tema ese salió en 2013, fin de 2013, diciembre de 2013, y terminó como de difundirse en el 2014. Todo el verano del 2014 fue un tema que andó muy bien, por suerte. Bueno, un gusto charlar con vos, ahí a la distancia, reencontrarnos, ¿sí? Y en este momento, contarle a la audiencia, ¿dónde estás? Estoy en el auto, me encontraste viniendo de un lado a otro, y estoy en un auto en Roma, en la ciudad de Roma, en el auto. Así que tenemos que hacer esta linda nota, así que igual me parece que, ¿no? Esto es un poco pensar que esto no es nada con el avance tecnológico que se está viniendo cada vez más, ¿no? Para hacer notas de Marte, de qué sé yo, de tantos lados, que es una cosa más, ¿no? Bien, no, pero la verdad, un gusto. El auto es de Italia, el auto es de Italia. Ese es de Italia, perfecto. Bueno, ahí a través de esta toma artística para poder compartir este final, sí, esta nota final acá en Zona Cero, darnos este gusto con un artista internacional, argentino, pero internacional al fin. ¿En qué anda Maxi Truso, el cantante, el artista? Y bueno, después de, digamos que de haber pasado estos años de tantos, muy ajetreados un poco con la música y muchos shows continuos hasta el 2020, hasta lo que pasó que todos ya sabemos. Claro. Yo ya vení un poco buscando una especie de stop para poder repartir de otra manera con la música, ¿no? Y poder regenerarme un poco y no repetirme tanto, ¿no? Entonces este parate que hubo me sirvió mucho un poco para crear nuevos, buscar un nuevo reciclaje, una nueva identidad y volver un poco a los inicios míos de la música. Me ayudó mucho y estoy, compuse mucho durante todo este tiempo, realme un poco una imagen nueva, una idea nueva que ya pronto podrán escuchar, ver, seguramente a partir del mes de octubre. Ahí estaré lanzando nuevos proyectos, nuevas canciones, nuevas colaboraciones, nuevas ideas, nuevos discos, videos, todo. Pero con una idea renovada. Por suerte este pequeño stop me permitió eso. Bueno, le cuento a la audiencia con Maxi. Estudiamos derecho juntos allá por principios, fines de los 80, principios de los 90. La justicia argentina se ha privado de dos muy buenos letrados, ¿sí? Porque cada uno siguió un camino distinto al que recorríamos juntos. Pero lo que hacíamos también, además de compartir lindos momentos con Maxi, muchas veces nos íbamos a la casa de él a escuchar música. Él tenía un montón y desde entonces, y después sabiendo, ¿no? Todavía no estaba ahí el Maxi Truso cantante, ¿no? Aquellos mediodías, aquellas tardes en tu casa, recuerdo, pero se vislumbraba. Lo denominamos el Roy Orbison argentino por entonces. Y porque es un cantante que siempre fue icónico para Maxi. Has vuelto y te has, varias veces, ¿no? Cambiado de estilo. Ahora, en este renacer musical, ¿también vas hacia qué lado? Un poco, igual uno también es lo que fue haciendo. Segundo, seguramente, vas tomando mismos elementos de cosas que ya hiciste, ¿no? Pero busco, por ahí, hacer la primera idea que tenía cuando empecé con la música. Que era hacer directamente una cosa medio, hacer una cosa basada en aquellas bandas, por ahí de fin 80, un poco esa especie de música folk americano, mezclado con algún toque de electrónica y con alguna cosa un poco, si querés, hasta dark. Un poco, como decís vos, un Roy Orbison, un poco Traveling Wilburys, con una solenidad moderna y muy directa también al mismo tiempo, ¿no? Bueno, sé que, y ya sabemos, hemos hablado varias veces, pero la verdad que es una alegría saber el éxito que has tenido, ¿no? Y hasta dónde has recorrido, porque tu carrera musical te ha llevado, por un lado, a recorrer escenarios de distintas partes del mundo. ¿Cuál considerás que fue tu punto máximo en cuanto a eso? ¿En cuanto a presentaciones, estar en festivales, en shows? Bueno, no, sin duda Argentina. Argentina fue un lugar donde pude expresarme muy seguido, eso era lo bueno, ¿no? Que al estar mucho tiempo en Argentina y haber lanzado tantos temas que tuvieron, digamos, difusión en Argentina, me permitió tener a continuar en un mismo lugar. Eso es bueno porque te hace crecer mucho como artista. Si tenés que moverte demasiado, no tenés por ahí el tiempo para poder desarrollar ideas, tanto sea en el vivo o seguir creciendo musicalmente. Por ahí estás más pensando en los viajes, en todo eso, en un tour, y no creás. Entonces, estar en el mismo lugar, en el mismo país, mucho tiempo, moviéndome tanto, porque tenemos tantos shows en un momento, tenemos hasta a veces tres shows por día. Tres, hemos empezado a tener cuatro, un poco, bueno. Y ese ejercicio estuvo muy bueno y me sirvió mucho para poder tener esa seguridad y esa confianza en lo que son los vivos y en lo que es el trabajo de estudio también al mismo tiempo. Porque yo volvía y ya podía trabajar en un estudio al mismo tiempo, eso estaba muy bueno. Bueno, y ahora, bueno, es buscar un camino... Ahora, como este parate me hizo generar muchas producciones y aprender mucho a nivel producción, componer muchas distintas cosas, me enseñó a poder reciclarme de vuelta y armar un nuevo, lo que sería un nuevo lanzamiento, así, y poder hacer shows que sean tal vez más expansivos a nivel mundial esta vez, ¿no? Después me permitía viajar más todavía. Si bien lo había hecho en Argentina, lo había hecho antes, digo que había viajado por países, pero no lo había hecho de un modo por ahí que, del que quiero hacer ahora. Pero, digo, cada paso fue necesario, el paso ese fue muy necesario, digo, porque no me cortó al mismo tiempo de poder trabajar en el estudio. O sea que tenía muchos shows, pero al mismo tiempo estaba en mi país, entonces yo me ayudaba a no cortar en la producción musical. Imagino que también va a continuar todo lo que tiene que ver con la estética, lo visual, porque, bueno, el tema de la moda, el tema de todo eso siempre estuvo presente en vos, lo vemos en cada uno de lo que es el diseño de imagen de cada uno de tus videos. ¿Esto también le vas a poner el sello propio a esto en esta nueva etapa? Sí, 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 sí. Me parece que siempre, o sea, tal vez todavía más resumido y más exageradamente todavía. Pero era necesario un stock, porque si no, también había llegado un punto que al tener tantas cosas, tantos compromisos, por más que logres producir y todo, necesitas un tiempo parar y hacer una especie de estudio interior de lo que, de poder reciclarse más profundamente, ¿no? Entonces, es lo que me permitió un poco lo positivo que tuvo por ahí esta pandemia, es eso, de poder permitirme reformular mis ideas. Siempre le contamos a la audiencia, contalo vos, ¿no? Te lo voy a preguntar, te voy a dar el pie, porque lo de la vestimenta, el vestuario, la moda, es algo que también hace décadas que conocés, has trabajado, sí, en su momento para primeras marcas y has tenido la posibilidad de, a través de las mismas, vestir o asesorarse, podría decir, ser un coach en cuanto a vestuario, en cuanto a etiqueta de algunas celebridades. Contalo vos, por ejemplo, ¿a quién asesoraste, a quién vestiste? Igual he trabajado con un amigo en Italia, que está acá en Roma, y él tenía una marca de ropa, tiene una marca de ropa, va y viene, no sé si tiene o la tiene, como que fue cambiando tantos veces de nombre la marca, que es un artista así, muy multifacético, digamos, él también, es un artista que le gusta mucho mezclar la literatura con la moda, y en su momento, cuando empezó con estas colecciones, que estaban muy basadas en la música, tenía zapatos, pantalones, bueno, los buscaba gente que tenía que ver con el rock, como Kate Richards, como Lenny Kravitz, personajes, así que la música siempre estuvo muy unida, ¿no?, a una especie de vestimenta o a un estilo visual fuerte, porque parte de lo que representa a uno, parte de la música que haces, tiene que estar reflejada en vos mismo también, ¿no?, tenés que acompañar con la música, tu modo de ser, entonces estos músicos se acercaban a nosotros y juntos buscábamos, le vendíamos un poco ropa que tuviera de acorde al estilo musical que hacían ellos, como te dije, Kate Richards, Lenny Kravitz, Alanis Morissette. Bien, ¿y ese vínculo con Kate Richards te permitió ser telonero de los Rolling Stones? Eso vino desde otro lado, vino porque cuando fuimos a Inglaterra editamos una canción, cuando descubrimos el autotune, editamos una canción y a través de ese efecto, el tema estuvo número uno en Turquía, en Estambul, cuando los Rolling Stones fueron a tocar a Estambul, como el tema estaba sonando tanto en radios, el que contrató a los Rolling Stones en este mini festival, nos pidió que fuéramos ahí también a presentar nuestra canción, entonces pudimos tocar ahí. Eso fue gracias a el autotune, digamos. Gracias a, perdón, que se... Gracias al autotune, que es este efecto en la voz, ¿no?, gracias al autotune, que es este efecto que llamó tanto la atención en ese momento, llegamos a ese lugar. Bueno, esas son las mieles del comienzo. Hoy el autotune ya está considerado, ¿no?, en el mundo de la música casi como una herramienta para que cante cualquiera, de alguna manera, ¿no? Sí, es un elemento sonoro. Nosotros lo usamos como un sound y hoy también se usa como un sound. Hay algunos que lo usan un poco para... Lo que tiene el autotune es que te permite, yo creo que es lo que va a pasar en el futuro, con otras cosas, no solo con el autotune, sino que te permite vos generar música con solamente ese efecto, ese efecto vocal, que es medio aleatorio, te hace sonar tu voz de un modo que te acompaña y te hace una armonía al mismo tiempo. No es solo eso de que puede cantar cualquiera, se usa más bien como un sound. Le da un sound y una armonía, un suporte armónico a tu voz aparte. Es más complejo eso para hablar como un rato largo porque lo usan de ese modo, ¿no? No es solo lo que creen todos. Lo que el pitche a la voz se llama más Melodyne, que es otra cosa. Lo que lo usan más para corregir los defectos vocales. Bien. En esta nueva etapa, la banda que te acompaña, ¿la vas armando de acuerdo a los proyectos, de acuerdo a la etapa que estás transcurriendo? Y un poco sí, eso me parece que los artistas, los solistas un poco lo van armando de ese modo. Ahora, viste, estoy con un proyecto que lo comparto un poco con mi mujer también y está ella que me ayuda en el nivel, también en la visión estética, en la visión de lo que sería presentarse. Eso me ayuda muchísimo. Me ayuda mucho también para renovarme y tomar otro lado de ver las cosas, ¿no? Este nuevo material, este nuevo Maxi Truso, que decías que en octubre, noviembre podremos conocer el nuevo material, ¿todo esto lo estás trabajando ahí en Europa? Tengo mucho grabado acá. Algunas cosas, estuve un mes en Argentina, en abril estuve en Argentina, justo, perdón, que estuve en Argentina en abril y ahí pude desarrollar este... Ahí también compuse algunas cosas, pero generalmente todo esto nace, sí, de, digamos, lo que fue un poco la pandemia, de inicios de la pandemia, empezando en Buenos Aires también el año pasado y después desarrollé, sí, un 70% es de acá, de Europa, de Italia, Italia, Suiza, que estuve. Perfecto. Maxi, te quiero agradecer, sí, el gusto de poder charlar, de reencontrarnos de esta manera y el placer de que me haya dado la oportunidad de tenerte acá en Zona Cero en esta noche de martes, sí, en esta toma artística a través del volante de tu vehículo ahí estacionado en la noche de Roma, bueno, poder reencontrarnos y confiar que muy pronto podamos hacerlo personalmente. Ojalá y en Roma, me encantaría también, ¿no? Y aparte, seguramente cuando tenga las nuevas canciones también te las voy a enviar, ahí te voy a enviar los temas nuevos, así que, nada, para que los escuches vos, me des tu opinión y, bueno, y nada, que seguir un poco haciendo lo que me sale mejor. Cómo no, cómo no. Te mando un gran abrazo, un gran abrazo, éxitos y nos vemos pronto. Un abrazo a toda la audiencia de ahí de Zona Cero. Gracias, Juan, gracias por todo.